Mañana Permite que deje explicarte los momentos de amargura que pasé por ti, mujer Yo comprendo, yo comprendo, soy un hombre, soy un hombre Lo que quiero, nena linda, es disculparme Los momentos, los momentos de amargura que pasé por ti, mujer La 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 lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Yo comprendo, yo comprendo Soy un hombre, soy un hombre Lo que quiero nena linda es disculparme Los momentos, los momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Cuando te veas Voy a decirte lo que siento No me importa a dónde será Ya sabes que yo te quise Yo te diré mi vida entera ¿Por qué será que me trataste de esa manera? Acuérdate que en último Que ríe, ríe, de veras Cuando te veas Fuente mala, mala, mala bandone Me voy a cantar Me vas a repetir Sabor Cuando te veas, mujer Cuando te veas, mujer Yo no sé en qué voy a hacer Cuando te veas, mujer Te diré que fuiste mala No me supiste comprender Cuando te veas, mujer Te vi motivo Para adorar de mi género Cuando te veas, mujer Que me quiera Eres periódico de ayer Música 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 Cuando te veas, mujer Cuando te veas, te veas, mujer Cuando te veas, mujer Que te puede sorprender Cuando te veas, mujer Escúchame mi consejo Óyelo bien Cuando te veas, mujer Mala, 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 mujer Mala 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 Mala